Juan Carlos Girauta, por favor, adelante. Muy buenos días. Déjenme que les haga una confidencia. Yo no he venido aquí para marcar distancias ideológicas con nadie. He venido aquí para reflexionar ante ustedes acerca de un problema español. Uno de los problemas españoles, pero a mi modo de ver, quizá el más grave, porque o lo arreglamos o podría convertirse en irremediable. Es el problema de la falta de transparencia, de la falta de conocimiento y de la falta de acceso ciudadano a los mecanismos estructurales de la democracia. Mecanismos que estuvieron muy presentes durante la transición y que me hacen pensar que, a lo mejor, una manera de llamar a lo que queremos hacer todos los que estamos aquí sería, quizá, otra transición. O quizá volver a aquella transición y devolverle el sentido a las palabras y a los conceptos que entonces tuvieron. Y que entonces no solo entendíamos, nos emocionaban, porque éramos conscientes de que estábamos haciendo una cosa muy importante, de que nuestros padres estaban haciendo una cosa muy importante, de que nuestros abuelos estaban viendo que aquella condena histórica de las dos Españas se acababa, se terminaba por fin. Y ahora, otra confidencia. Yo, en fin, cuando iba pensando estas cosas, viniendo hacia aquí, he entrado en este edificio y me he dado cuenta de una cosa que me ha parecido muy interesante. Ustedes tienen en esta maravillosa ciudad un arquitecto, que es Ángel Asenjo, que es el responsable de este lugar, de este edificio. Y Ángel Asenjo se caracteriza por destacar, cuando ustedes salgan al hall, fíjense, por favor, en lo que les estoy diciendo, en destacar lo estructural, todo aquello que es estructural, los pilares, las jácenas, los arriostramientos, están pintados en colores vivos. En rojo, en naranja, en amarillo. Es decir, que al revés de lo que otros estilos, la mayoría de estilos, han escogido toda la vida, que es ocultar lo estructural. Asenjo está en la línea de Jaité, en la que lo estructural no solo no se oculta, sino que se destaca. Pues bien, si me permiten esta analogía arquitectónica, eso es lo que yo quiero para España. Que lo estructural se vuelva a ver, y no solo se vuelva a ver, sino que sea mucho más visible que todo lo demás. Porque nuestros pilares, que hemos dejado de advertir, son el imperio de la ley. Nuestros pilares son los derechos y libertades de los ciudadanos. Nuestros pilares son la igualdad de todos los españoles ante la ley. Y luego, el resto de elementos estructurales hacen el juego del equilibrio y control entre poderes. A mí no me importa la cara del señor o el nombre del señor, que en ese momento es el encargado del mantenimiento del pilar. Y que, por cierto, lo esconde. Pone un velo para que nadie vea lo que está haciendo en ese supuesto mantenimiento. De vez en cuando sale y se pone una medalla. Pero no quiere que nadie fiscalice su acción política. No, no. Yo quiero lo estructural a la vista, destacado, en colores vivos. Para que todo el mundo sea consciente de que aquello que nos une, aquello que permite que el edificio institucional y el edificio democrático se mantenga en pie, es justamente aquello que estamos viendo. Y que eso no tiene protagonistas. Tiene protagonistas eventuales. De vez en cuando le toca a uno el mantenimiento. De vez en cuando le toca a otro. Pero el edificio español tiene que ser revisado, puesto a la vista. Y si hay algo en esa estructura que falla, y les aseguro que hay algunas cosas que fallan, hay que arreglarlo. Pero no hay que demoler el edificio. Hay que arreglarlo. Y eso es integridad. Y eso, llevado a los términos sociales y políticos, es unidad. Y esa unidad que nosotros reivindicamos está a la vista en todos los niveles sociales. Es esa unidad, ese grupo de gente que dejan de comportarse como individuos egoístas y de pronto se unen en la figura jovesiana de la salida del estado de naturaleza. Es un grupo de vecinos, es un barrio, es un municipio que trabaja por sus intereses comunes. Es una comunidad autónoma que se dedica a defender los intereses de los suyos, pero no a mirar que otros no tengan más competencias que ellos. Es un estado, es una nación española donde todos somos compatriotas. ¿Por qué no se utiliza ya esa palabra? Déjenme que lo diga, porque yo soy su compatriota. Y simplemente, y para terminar, en el horizonte están los Estados Unidos de Europa. No sé cuándo llegarán, pero están en el horizonte. Y algún día también diremos de ellos que son compatriotas nuestros. De momento, los compatriotas somos nosotros, todos los españoles, sin distingos. Ustedes, nosotros, gracias por el honor de estar aquí hablándoles y gracias por escucharme.